1'4 1'7 1'7 ¿Y de presión cuánto te pongo? 1'4 1'4 1'7 1'7, muy bien, gracias Siempre es un placer No, esto no es que seamos tontos Pero yo ayer lo pedí Al llegar Y me dijeron No, no, tienes que venir antes de la salida Entonces ya me ves a mí Viendo aquí Rallo por lo que puedo Y te voy a volver a poner el dorsal y eso Que yo soy como de supercostumbres De dejarlo todo listo La noche anterior Y nada, tío Aquí de nuevo en plan Entonces ahora, mira, aprovecharemos Y os voy a enseñar lo que llevo en una etapa reina En la etapa más 2.595-100 kilómetros Llevamos 1, 2, 3, 4 geles Uno para cada hora Llevamos un multi herramientas Llevamos el track de la organización Que es un localizador Llevamos una bomba Por si acaso Y una bomba de CO2 Con desmontables Y se acabó Esto es lo de hoy Espero llegar decente con esto Esto es todo Entonces ahora Momento imperdible Ya están llamando a los élites Uzi Ahí están los capos Y yo estoy un poco más atrás Pero bueno Se trata de ir disfrutando un poco Tomárselo como un entrenamiento Bueno, por suerte Hay bastantes pros así Que van solos Y bueno Hacemos grupetas interesantes Con algún pico y todo Imagínate, ¿sabes? Estamos para picarnos el día 5 Todo por honor, ¿eh? Pero bueno Esto que veis aquí Tiene su clasificación Individual y todo Y la gente Es bonito, es bonito Es una carrera diferente Hasta en esto La gente mata por esto I'm open to office Yes, I'm open to me I know Cause I saw you You swept my soul away Well, I died And they had to Bring me back again Hostia, un sueño, tío ¿Sabes si no quieres ir 70 kilómetros por la casa o no? He aprendido inglés, capo I'm open to me Oh, do you know me? Do you like me? Cause I am Oh, can you help me? I'm a stumbling Top of mind dich Und�� Cause I like mir Hit Posible Do you like me? No 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 Gracias por ver el video.